amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy prepararé puchero carnavalero ya que se avecinan las fiestas carnavaleras pues vamos a hacer esta receta sé que les va a encantar para hacer esta elaboración se necesita costilla de cordero también tengo paleta pueden ustedes utilizar la fresa que más les guste también ahui o pecho de res apio cebolla ajos zanahoria repollo pimienta dulce comino sal también para acompañar este plato tenemos arroz garbanzos que yo ya remoje una noche antes junio remojado papas para hacer el ahogado también necesitaremos ají amarillo molido son estos ajíes en vaina lo cortan por el centro sacan la semilla que tiene la van bien y lo muelen en batán o licuadora con un poco de agua también tenemos cebolla finamente picada comino pimienta y orégano este plato también lleva frutas aquí tenemos duraznos y peras para hacer cocer esta fruta para que sea dulce y bien agradable necesitamos canela y azúcar mencionados estos ingredientes vamos a la preparación sin antes recordarles que los ingredientes exactos estarán debajo del vídeo también en la parte de los comentarios aquí estoy en la cocina sobre el hornillo puse una olla con agua ahora está hirviendo en este momento voy a añadir el trozo de pecho ocawe también voy a añadir la paleta de cordero y la costilla ahí está ahora voy a añadir la rama de apio para que le aporte sabor a este caldo a la cocción de las carnes la cebolla lo partí en 4 la zanahoria en gajos y aquí están los dientes de ajo también voy a añadir esto a la olla añadiré comino y pimienta dulce también voy a añadir la sal voy a remover y taparé la olla si es en olla regular la carne más o menos se tomará un tiempo de hora y media a dos horas en cocer si es en olla a presión o express unos 45 minutos pero también esto es dependiendo de la carne si es tierna ustedes vayan controlando el tiempo hasta que la carne esté suave voy a tapar la olla y continuamos por otro lado también aquí en una olla puse el garbanzo con bastante agua sin sal voy a dejar cocer hasta que esté suave en olla regular un aproximado a hora y media a dos horas y en olla a presión o express en 40 minutos tapamos la olla y dejamos cocer en esta otra olla también puse la papa y el chuño los dos juntos he añadido bastante agua también añadiré sal taparé la olla y dejaremos cocer hasta que la papa esté suave aquí también tengo una olla con agua a la cual voy a añadir el arroz ya tengo el arroz previamente lavado también voy a añadir un poco de sal voy a remover y a fuego bajo lo voy a dejar cocer hasta que esté suave este arroz tiene que quedar cremoso no tiene que estar seco ya destapé la olla a presión pasaron 45 minutos después que ha salido todo el aire he destapado y la carne está completamente suave ahora yo voy a retirar sobre una bandeja y voy a vamos a esperar a que salga o se escurra todo el jugo para estar friendo posteriormente así vamos a ir retirando así terminé de retirar todo ahora voy a dejar que se escurra para luego freír en aceite ahora en este caldo de la cocción yo voy a añadir las hojas de repollo como este caldo está bien saborizado es el caldo de las carnes los repollos ahí tienen que cocer por unos 10 a 15 minutos porque la cocción del repollo es muy rápido ahí vamos a dejar cocer y nos vemos en el siguiente paso por otro lado también aquí tengo una olla con las frutas y agua voy a añadir la canela también añadiré el azúcar para que estas frutas vayan cociendo dulces y sean deliciosas en nuestro plato tapo la olla y las dejo cocer hasta que el durazno esté suave aquí está el arroz ya así cremosito tiene que quedar así ahora aquí voy a añadir los garbanzos cocidos y voy a añadir el caldo de la cocción de carne ya que los garbanzos no en la cocción no tenían sal entonces tiene que saborizarse con este caldo de carne y tenemos que mezclar así con el arroz ahora vamos a dejar hervir unos 5 minutos y vamos a reservar ahora voy a hacer el ahogado aquí en la sartén puse aceite dejé calentar un poco y voy a añadir la cebolla vamos a remover y dejaré cocer hasta que esté bien transparente para la clave de un ahogado delicioso la cebolla tiene que estar bien cocido a fuego medio alto y removiendo constantemente vayan a hacer cocer así removiendo hemos dejado cocer bien la cebolla está bien transparentada como podrán ver en este momento vamos a añadir el ají y vamos a remover vamos a remover vamos a remover bien para que se incorpore con la cebolla y esto vamos a dejar cocer removiendo constantemente a fuego medio unos 15 a 20 minutos voy a añadir también el comino la pimienta también voy a añadir el orégano previamente flotando en la palma de mis manos para que sea más fragancioso así voy a remover y vamos a dejar cocer yo no le voy a añadir todavía sal porque aquí vamos a añadir caldo de la cocción de carne y eso lleva sal después vamos a rectificar la sal así removiendo haré cocer hasta que el ají esté bien cocido así removiendo constantemente he dejado cocer por unos 15 minutos el ají ahora aquí voy a añadir el caldo de la carne vamos a remover este ahogado va a estar delicioso porque la cebolla y el ají están bien cocidos el caldo de carne también le aporta sabor ahora vamos a rectificar la sal para ver si falta ya saben que la sal es a gusto voy a probar para mí está bien no falta sal ahora voy a aumentar un poco más de caldo y vamos a dejar cocer unos 10 minutos más y en fuego mínimo dejamos cocer 10 minutos más estando removiendo ya pasaron los 10 minutos como podrán ver esto ya está espeso ahora voy a bajar del fuego y voy a reservar ahora aquí vamos a hacer el paso final todo ya está cocido he indicado sus tiempos el durazno y la pera también se ha tomado 30 minutos en cocer todo ya está en reserva ahora aquí en esta sartén puse aceite vamos a incorporar las fresas para que se doren de ambos lados ahí están las costillas el pecho el agua tienen que dorarse por ambos lados eso tiene la fritura tiene que ser a fuego medio alto ahora vamos a cerrar la vuelta así está doradito tampoco tiene que estar quemado tiene que estar suave la carne no seca no dura la carne está bien cocilita ahí miren esto está delicioso así vamos a estar riendo todas ahí está la costilla aquí vamos a freír todas y a seguir ya estamos terminando de freír todas las fresas ya teniendo todos los ingredientes cocidos y listos voy a hacer la presentación del plato amigas y amigos he terminado de preparar el delicioso puchero he servido de la siguiente manera en la base puse unos dos chuños dos papas inmediatamente encima puse tres hojitas de repollo me olvidé decirles que hay que sacarles la la partecita dura de las hojitas de repollo y para hacerlas coser puse el repollo después puse el agui la costilla fritas la presita que a ustedes les guste también puse un pedazo de paleta también aquí tenemos la pera el durazno encima la carne puse arroz con garbanzos y el coronado con este ahogado de ají amarillo amigas y amigos espero que les guste esta receta si es así regálenme un like activen la campanita de notificación suscríbanse a mi canal compartan en este vídeo con sus amistades y en sus redes sociales para que nuestro canal siga creciendo también quiero invitarles a que me sigan por facebook amigas y amigos dios mediante nos veremos en un próximo vídeo bye 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 un próximo un próximo un próximo un próximo Gracias por ver el video.